Y ahora les voy a cantar un tema que yo sé que a muchos les va a gustar y se van a identificar. El tema es junto a mi hermano J Balvin de Colombia y se llama 6 de la mañana. Colombia, Puerto Rico. Y está amaneciendo, el sol saliendo y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, bebé. Pero que te hace rumba para que yo coje anoche. No recuerdo lo que sucedió. Pero que a clase rumba para que yo coje anoche. Y que, 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 que no recuerdo lo que sucedió. Pero que oración, ¿qué fue lo que pasó? Porque Falu tiene carro parqueado en la habitación. Yo no recuerdo, yo solo sé que amaneció. Yo sabía que tenía un tatuaje y que decía pincello. Pero que confusión, creo que comete un error. Dime que los lagos y unas pastillitas de color. Qué sentimiento, creo que me dio un medicamento. Y eso que te enojea y duro contra el pavo y me besó. Ya son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste ahí en mi cama. Ya son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, sin que me ubicaba. Pero que clase rumba, pa, 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 para que yo cogí anoche. Y que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero que clase rumba, pa, 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 para que yo cogí anoche. Y que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Dice, ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente. Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente. Rungando en la disco se ve un único recuerdo ¿Hasta dónde? Y se acababa la botella y de camino otra avenida Yo iba a mí y me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron, no lo sé todavía Que no recuerde tu nombre Suerte la mía, yo soy las seis de la mañana Todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco a tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Ya son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco a tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Y ya está amaneciendo Y el sol saliendo Y amanezco al lago tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre Mujer Pero qué clase rumba Pa, pa, pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa, pa, pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Y alba Parruco Uy Lanza y el Barbie El negocio socio Rompiendo el bajo Milia Como Ya No, 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 no Duro Que doble Gracias a mi gente de Terra Gracias a todos los que están en sintonía y se conectaron Esto es Parruco A mi banda desde Puerto Rico Los amo Parruco Mil bendiciones Terra Music Live Gracias Parruco ¡Gracias!